...dices, gas panic. Qué momento. Momento del pánico. Ya está en Latinoamérica, Liam Gallagher. No me digas. Ayer estuvo en Chile y el jueves está en Buenos Aires. ¿Cómo está con el público chileno? Porque tuvo un momento... Creo que hubo un cruce raro, pero no lo he investigado. Fue cuando él se levantó, se fue a la mierda, alguna cosa así. Sí, la última vez. El último estadio en Chile. Pero y ahora me parece que no le fue del todo bien. ¿Lo cambiaste por Coldplay o vas a ir también a...? No, no voy a ir. No podés ir, ya, muy seguido. No se puede. No se puede. Ni Liam ni Los Monitos. Claro, qué lástima, ¿no? Pero bueno, no es Noel tampoco. Ah, que vos estás con Noel. No, él. Hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Por favor, ¿alguien quiere pensar en las niñez? Sí, acá este equipo. Exacto, la respuesta es sí. Es la conductora de este envío que hoy dijo vamos a hacer Alguien quiere pensar en los niños y en este caso el cuento es Peter Pan. Sí, elegí este cuento. Ay, ¿qué pasó? Porque habla de el conflicto que te da dejar la infancia para pasar al adultez. Ok. Y la bajada es... Ya la vamos a descubrir. Bueno, bueno. Pero el cuento trata de un grupo de chiquitos. De niñitos, sí. Sí, que son hermanos. Y que, bueno, su hermana Wendy está dejando de ser una niña para transformarse en una mujer. Bueno. Qué miedo todo esto. Antes hay que distribuirnos los personajes. Hasta donde me fijé tenemos a Wendy, a Peter Pan, a Michelle, que no sé quién es. Es hermana, ¿no? El hermano, el hermano. ¿Michelle se llama? Michelle como el de Cuécte Conmigo. Sí. Pero, claro, es, ¿cómo es? Unisex el nombre. Sí, porque es británico esto. Ok. Ah, y también está Garfio. Yo creo que el turco tiene que ser Garfio. Sí, es que ya estaba elegido de entrada. ¿Estás buscando guión de Garfio? No tiene guión, Garfio. Bueno, no, es que la idea de esta columna es reescribir este cuento. Hijos de puta que son. Así que va a improvisar. No, no, no tiene guión. Puedo agregarle guión cuando... No, mirá, acá hay una parte que gritás, turco. Acá hay una parte que gritás salvado. Sí, cuando te come el cocodrilo. Cuando lleguemos te va a dar cuenta, turquito. Sí, sí, sí. El Octa para mí debe ser Peter Pan. Sí. Por una cuestión de físico y rol. Ok. Y entre ustedes... Mi sueño es siempre ser un niño, así que... Exacto, Octi. Pero ya fuiste Pinocho el otro día. Uh, hay problema de cártel. Ah, está bien. Uy, 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 esto es como Carmen Barguín, hay problema de cártel. El colectivo de actrices argentinas me está atacando por varón. Impresionante, ¿eh? Por varón. Qué bárbaro, ¿eh? Vos decís que no quede encasillado en el rol de un niño. No, no me gusta. A Garín ya no lo quieren porque es siempre el mismo personaje. No, pará, actrices argentinas si lo queremos a Garín, por eso Ericka Rivas está enojada con nosotras. Acabas de decir, a mí ya me está pasando. A mí ya me está pasando, ¿no? Ya me dieron dos protagónicos y ya te odian. ¿Y quién queda? Queda Wendy y Michelle. Y Michelle. ¿Yo puedo ser Michelle? Bueno, dale. Entonces vos sos Wendy. Yo soy Wendy. ¿Y quién es Campanita? No, Campanita no habla, me parece. Wendy Houston. ¿Y Alex? Wendy Houston. Y Alexis puede ser alguien que acota el coro, no sé. ¿Y Campanita quién es? Campanita... Es que no habla en esta versión. No habla porque es una torrantita. Ah, qué aburrido. Que todo es corporal. Ustedes dicen Tinkerbell, ¿no? Sí, Tinkerbell. Una torrantita le digo. Una torrantita. Bueno, chicos, el cuento. Campanilla dice... Campanilla. Campanilla. Campanilla dice Campanilla. Bueno, Turco. Es verdad, dice Campanilla. Pasalo al castellano neutro. Pero yo estoy leyendo bien el guión. Sí, pero pasalo al castellano neutro porque le estamos robando esto a mundoprimaria.com. Esa es nuestra fuente. Chicos del cuento. Chicos del cuento. Dice... En la ciudad de Londres vivía la familia Darling. Darling. ¿Por qué se llaman Darling? Es bárbaro llamarse Darling. La familia Querida. ¿Qué significa? Cariño. Querida. Querida. Darling. La hermana mayor, Wendy... Sí, esa soy yo. ...siempre contaba historias para dormir a sus hermanos Gianni y Michelle. No está Gianni tampoco. Ah, Gianni, Ale. Gianni, vos sos Gianni. Ale, vos sos Gianni. Gianni Lunadei. Gianni Versace. Gianni Lunadei. La historia favorita de los tres ocurría en un lugar lejano, conocido como el país de nunca jamás. Sí. Donde vivían Peter Pan y el Hada Campanilla. Allí, nadie crecía. Nadie se convertía en adulto y se podía jugar y divertirse como un niño para siempre. Sí. Sucede mucho. Tienen 30 y siguen siendo una pelotura toda. Yo quiero volver a trabajar. Ahora ya pasó de un cuantos en un caos. Se hacían los maduros. Ya es complejo de Peter Pan. Cada noche, los tres hermanos se sentaban a escuchar historias antes de dormir. Una de esas noches, los niños vieron una pequeña luz brillante revoloteando por el cuarto. ¿Ves que anda revoloteando? Esa es Campanita. ¿Cómo le dijiste? A torrantita. A torrantita. Campanilla. Y se quedaron maravillados al descubrir que no era otra cosa que Campanilla. La pequeña Hada amiga de Peter Pan y el propio Peter Pan que miraba divertido desde la ventana. Ahora, momento. Imagínate que estás en tu casa tranquilo y de golpe se te asome el octa por la ventana. Mirando de la ventana. Dices, soy Peter Pan y soy octa. Un depravado, Peter Pan. Mirando una luz que se mueve. Claro. Primero entra una luz y después aparece un cuerpecito en la ventana. Qué miedo. Primero no sé por qué nadie no le tiró un manotazo a la campanita y le estampó contra la pared. Aquella noche les propuso viajar al país de nunca jamás. Conocer a los niños perdidos y jugar sin que ningún adulto les diera órdenes. Esa es la primera bajada. ¿Ves? Un desconocido que te invita a ir a un país. No vayan, niños. No vayan. Esta es la bajada que le queremos dar a los chiquitos del transporte. Wendy preguntó. Vos sos Wendy. No, para qué. Estás pelotudiando. Por Dios. Después le quiere poner un cartel al otro. Dale, que sale caro el carretel te cinto. Dale. ¿Y cómo iremos? Pregunté yo. Ja, 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 ja. Uy, 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 uy. Volando. Excelente. ¿Qué tiene musicalización? Sí, salió yo como Michelle. Y entonces Michelle contestó. Pero nosotros no podemos volar. Sí, vos sos un inútil. Campanilla. Eso no podés volar. Os ayudará. Ah, y ves que... Ah, y ves que... Cualita. Sí, ahí viene a seducirte. Hacerte creer que podés volar. Sí, sí, sí. La pequeña hala comenzó a revolotear sobre sus cabezas. Uy, qué pesado. Esparciendo un brillante polvo dorado que olvida piruleta. ¿Qué es una piruleta? ¿Qué es una piruleta? ¿Qué es una droga? Sí. Una nueva droga. Así se llama ahora el cuento. Bueno, ¿cuánto brillo? ¿Cuánta piruleta va a ser? Piruleta. Un saque de piruleta. Sí. Turco, no vayas al baño. No vayas al baño con la piruleta. Turco, devuelve el polvo de piruleta. Es siempre yo. Es un chupetín. De este modo, los niños empezaron a levantarse. Aparte con el garfio se complica. No, pero con el garfio peina la piruleta. Tengo otra, tengo otra mano, chicos. De este modo, los niños empezaron a levantarse los centímetros del suelo. Sí. Asustados y divertidos, empezaron a volar por el cuarto junto a Wendy, la hermana mayor que no podía creer lo que estaba viendo. No, la verdad es que yo no podía creer lo que estaba viendo. Bueno, gracias, Wendy. No es un documental. Ella le habla, le habla a la cámara. No podía creer lo que estaba viendo. Habla de la cámara. Era Dios. Qué pesada que Wendy. Es re pesada. Y si soy yo la que estoy contando los cuentos. Pero tiraron el viaje juntos, volando por la noche de la ciudad de Londres hasta que subieron tan alto que solo había nubes. Qué lindo. Y sí, que va a haber. Pasadas unas horas, volaban sobre el mar abierto y el sol lanzaba los primeros rayos de luz. Estaban llegando a nunca jamás. Uy, no me puse protector sola. Allí abajo, vieron el temible ler bien, por favor. La piruleta, viste que te hace eso. Te duerme la lengua. La piruleta, te queda la lengua bola. Están leyendo como el culo. Se habrán aspirado a piruleta. Allá abajo. Vieron el temible barco pirata del capitán Garfio. Debía de tener mucho cuidado con él porque era el malo del cuento. Allí viene mi próxima carnada. Uy, turco. Aunque sabían loco, lo que es improvisar aunque sabían que le atemorizaba escuchar el ruido de un reloj, tic tac, tic tac tenemos el sonido no, no, si estamos hoy estamos todos con las luces prendidas igual se bajó la otra música desde el día que un cocodrilo gigante le comió la mano y se tragó su reloj desde entonces, cada vez que escuchaba a uno se ponía tenso y empezaba a sudar de miedo ¿está sudando? si, estoy sudando y haciendo un ruido perfecto no sabes como es sudar a la radio para que te escupo por eso, cada vez que cualquier reloj llegaba a sus manos lo destrozaban a martillazos el malvado pirata odiaba a Peter Pan no podía soportar que fuera tan alegre siempre haciendo lo que quería sin ninguno sin que le importara la opinión de los demás salteó como esos párrafos te salteaste campanita Peter Pan los niños perdió junto a Wendy que soy yo ¿por qué no ensayan esto? y sus hermanos lo pasaban jugaban genial jugaban, comían dulverde como le dan a la ropa escuchaban las historias de Wendy y escuchaban las historias de Wendy que soy yo sí antes de dormir Wendy ya la escuché a esa pero un día los malvados piratas tendieron un embos... te salté hasta esta parte porque me estabas cuidando pero mirá lo que hacen estos hijos de puta a ver tendieron una emboscada a Wendy y la llevaron atada adentro un saco hasta el barco del carpintán García no, Wendy sí, mirá como me entregaron solamente un hermano se lamenta el resto el resto tomó mate a Peter Pan le echó un huevo y al otro hermano también Peter Pan que siempre está con la piruleta en la boca así no se puede el malvado pirata odiaba a Peter Pan no podía soportar que fuera tan alegre sin asignación de lo que quería sin importarle la opinión de los demás sin miedos y sin complejos justo lo contrario a él le preocupa el tiempo el reloj la mano que no tiene no te vas a lo ir nunca más pensó que si secuestraba a Wendy Peter haría lo que fuera por salvarla y así fue ay, qué regio que sos al final Peter yo voy no, no vas vos pero está diciendo que me ibas a salvar bueno, Wendy por vos de la vida estoy re empirulado la empiruleta le daba como una cosa este bloque sale cada vez peor se presentó en el barco dispuesto a pelear con Garfield y los piratas aunque se hacían los valientes tenían mucho miedo entre empujones y castañazos así chiquitito y todo ¿qué es eso? están peleando están peleando entre empujones y castañazos el capitán tropezó y cayó al mar como no sabía estoy tratando todo como no sabía nadar empezó a dar patadas y a gritar turco pidiendo ayuda a Smith que no sabemos quién es auxilio Smith no, auxilio Smith le decía que es el segundo a bordo Smith Smith y que le tiró una cuerda para que pudiera trepar entonces los niños perdidos que eran muy listos y bromistas saltaron al agua soltaron al agua un tronco pintado de verde con un reloj atado ¿te han roto la pantalla del teléfono? lo mal que le echó la corriente arrastró el tronco que visto desde arriba parecía un cocodrilo el capitán Garfio entró en pánico al oír tic-tac 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 otra vez me sigue ese sonido ves esto genera la piruleta también la piruleta genera que te empezás a perseguir subió corriendo al barco y agarró con fuerza el timón y gritó lo más fuerte que pudo ¡ALTO! no, esta línea es barro todo el mundo se quedó quieto Garfio 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 ¡Cocodrilo está aquí! ¡Ay! se me quedó el cocodrilo está aquí no, pero para Turco no, no hagamos de nuevo esa escena porque hay que filmarla de nuevo ¿desde que el grita alto? sí, porque bueno, a ver vos te Turco no te da no te quedás ahí con un sopetón así duro ¿por qué Wendy nos explica la escena? no, es que no estaba no seguí la parte yo solamente leí el alto pero ahora entiendo si querés le damos un repito vamos de nuevo sí, vamos de nuevo toma dos se subió corriendo al barco y agarró con fuerza el timón gritó lo más fuerte que pudo ¡ALTO! y todo el mundo se quedó quieto y todo el mundo se quedó quieto no, no el cocodrilo está aquí otra vez peor hasta el timón vamos de nuevo toma tres subió corriendo al barco y agarró con fuerza el timón y gritó lo más fuerte que pudo ¡ALTO! y todo el mundo se quedó quieto ¡el cocodrilo está aquí! explicó Garfio con una voz que pareció un grasnido ¿y cómo era? ¿la quise yo? no, ahí ya está no, no Peter Pan que sabía de la broma saltó al agua con Wendy juntos ¡Vamos Wendy! vieron cómo el barco pirata se alejaba de allí a toda velocidad la risa de los niños perdidos todavía se pueden oír si escuchás una caracola pasaron varios días de fiesta y celebraciones ¿varos días? sí antes que Peter y Campanilla acamparon de nuevo ¡ay! como estoy hoy no, no, no el niño está puestísimo antes que Peter y Campanilla acamparon de nuevo ¡acompañaron! la pirulina viejo esto es lo que pasa cuando llamás estudiante de la facultad y no actores de verdad pasaron los años y aunque se hicieron mayores los tres hermanos siempre recordaron ¿no terminó de decir la frase? no, no, no terminó ¡aquella aventura que vivieron juntos con Peter Pan los niños perdidos y Campanilla en el país de nunca jamás ¡ah! ¡ah! la moraleja de este cuento es que no hay que agarrarle a la piruleta de tan temprano exacto bueno él lo aprendió de Juanse en su momento cuando cantaba estas cosas como a Isabel ¿no? pero hoy está tranquilo ¿eh? fue buenas historias cuenta Juanse ¡ah!